hola hola hermosuras cómo están espero que se encuentren súper bien de antemano les doy las gracias por acompañarme en un videíto más por dejarme su pulgar arriba su comentario y también le doy la más cordial bienvenida a todos los nuevos suscriptores que se van sumando a esta su familia de claudia gonzález donde encontrarán de todo un poco y pues los invito a que vayan y chequen la lista de reproducción y le den clic al contenido que sea más de su agrado y en esta ocasión no hubo unboxing realmente no mostré los catálogos no tuve chance y pues no quise endrogarme no quise echarme por ahí este el compromiso de meter un pedido de algunos productos que después me iba a ser difícil acomodarlos o andarlos ofreciendo entonces pues mejor no ingresé pedido en esa campaña que fue la 12 ya ingresé lo que es la 3 entonces ya próximamente estaré mostrándoles pues ya la cajita que corresponde a esa campaña pero mi coordinadora me entregó lo que fueron los folletos de la campaña número 14 que ya serían los que se estarían trabajando así es como luce el folleto y también lo que les va a mostrar ahorita es la revista de gana más que recuerden que esta es de venta exclusiva para pues vendedoras estas no son para el público ya que los productos que contienen no tienen comisión no tienen ninguna ganancia y digamos que es la manera pues de premiarnos a las que vendemos porque pues tienen pues ofertas exclusivas o promociones o algunos premios y también el flyer de lo que vendría siendo de la campaña 13 que fue la que ingresé y está pues trae la promoción que por ingresar un pedido de 640 puntos o más que recuerden que un peso es un punto y por 80 pesos nos estaríamos llevando esta cacerola o olla de acero vitrificado que es súper buena realmente esta ya me llegó anteriormente en una promo y no sé no recuerdo si la solicité o no pero definitivamente pues pues voy a estarlo pensando todavía tengo un par de días para ver si se la solicito no a mi representante y ya había dicho por ahí en un unboxing que si la quería pero ya lo estoy dudando y es que la economía realmente no está muy buena pero bueno en fin vamos a continuar con lo que es la revista de gana más donde nos viene la portada esta chica con una bolsa que es la que se está promocionando y nos dice aprovecha esta gran oportunidad ponle el estilo a la navidad y viene el bolso que les estoy mencionando donde por tan sólo 100 pesos la podemos adquirir pero aún ahora sí que en un requisito de donde tenemos que ingresar un pedido de 640 pesos y estas recuerden es para la campaña 14 no para la 13 no se me vayan a confundir también viene lo que es la fragancia glamour que es la versión de talía que en su momento pues éste tuvo mucha fama unas grandes ventas pero que ahorita realmente como que no no veo tanto éxito como antes y ésta tiene la promoción que a partir de la segunda colonia la pagaríamos en 100 pesos de igual manera la de edwin luna de la tracalosa y también viene la promo por dos fragancias escapares red que son para caballero en tan sólo 130 pesos y también un paquetito de 4 de 4 geles que son de la familia beauty de 1 es para calambres los otros dos son más pequeños que son alcanforados con eucalipto y por último el alcanforado con árnica estos te costarían 170 pesos prácticamente y también por aquí nos aparecen las ofertas de que dice gana más y trae lo que son las colonias humectantes son agentes humectantes y también son lociones perfumadas que son de la línea de armando pre de la línea mitz y vienen tres que son las sofisticadas sensual y auténtica en tan sólo 65 la segunda o sea a partir de la segunda te costaría 65 pesos y también viene lo que es una un tratamiento que es de clínica que no es clínica bio effect y éstas tienen un costo de 125 el paquetito de 2 que es una crema para el contorno de ojos y también la crema facial y nos dice que tiene un efecto tensor inmediato y nos dice celebra cada momento y nunca dejes de brillar nueva fragancia de hello kitty red una sorpresota esta fragancia nos dice que vienen en paquetitos de dos y así pueden ser combinadas con la gol con la clásica la rosita o dos de red que en sus notas destaca lo que es la frambuesa la orquídea y el sándalo y cualquier paquetito te cuesta 250 pesos está súper súper bien me imagino que debe de oler riquísimo porque contiene sándalo algo que me encanta de las fragancias y la promoción de esta colonia es que por dos o más colonias de hello kitty red que vendas en campaña 14 y campaña 16 ganas una gratis y de 6 a 19 colonias te ganarías lo que vendría siendo este bolso y ya a partir de 20 colonias o más te ganarías pues lo que vendría siendo pues las fragancias tercera gratis el bolso y también lo que vendría siendo este horno este tostador dice cómo hacerlo sigue este sencillos pasos para solicitar esta oferta pide los paquetes con las claves indicadas en la página 12 a 13 solicitar los en la campaña 14 recibelos en la campaña 14 y se facturan en campaña 16 no lo estaríamos pagando ni en la 14 ni en la 15 sino hasta las 16 y por aquí nos dice lo que son sus notas este más altas o las que pues se perciben más que sería la frambuesa la orquídea y el sándalo y también viene en promoción lo que es la colonia para dama night glow dance que viene en tan sólo 65 pesos o sea está súper bien también en lo que vendría siendo venta exclusiva para fuller ex aparece una faja maxi control en tan sólo 170 pesos y una faja doble control con bloco con broches en 200 pesitos también un bra push ajustable este viene en 130 pesos está disponible en copa b y copa c y también nos aparece otro brasier para escote copas adheribles este tiene un costo de 140 pesos y está disponible en talla mediana en copa b y en copa c también aparecen unos bralette metallic silver y uno que viene de encaje que se llama sensual cualquiera de ellos en tan sólo 100 pesitos y los demostradores 4 demos por tan sólo 13 pesos es el de aroma honor escaparé el armanduple dupre hay no sé ahora se me lengua la traba será porque mi hijo estuvo viendo hoy en la escuela de las clases virtuales los trabalenguas y ahí estoy con él con las trabalenguas que ya se me quedó me contagie y es que ahorita pues todas las que somos mamás andamos batallando con eso hoy si no pues por ahí déjamelo en los comentarios y tú no si eres más relax yo si me estreso un poquito más y pues continuamos también con lo que vendría siendo lo del multiplicador de ganancias que saben que se está súper buenísimo ya que hay veces que hasta nos llegan fragancias en colonias en 26 pesos que es lo que te están cobrando está súper buenísimo y hay veces que si te llega un delineador o cositas más sencillas pero que realmente pues cuestan más no porque hay veces que hasta te cuestan 30 40 pesos esos productos entonces es como la forma de compensar ese producto que estás pagando y también nos aparece lo que vendría siendo los premios para las de nuevo ingreso o los de nuevo ingreso que es el producto de bienvenida fuller donde dice ingresa en esta campaña y gana por tu segundo y tercer pedido consecutivo lo que viene siendo este juego de vasos juego de 8 vasos de vidrio de 370 mililitros bases a ver si tú ingresas en la campaña 14 tienes que ingresar un pedido en campaña 15 y campaña 16 para que te llegue en tu caja de la campaña 16 entonces tienes que meter pedidos tres campañas consecutivas y ya estarías recibiendo también lo que sería esta bolsa de mano y lo que vendrían siendo tus vasitos y ya lo que es al final en la contraportada nos aparecen nuevas fragancias para los niños que se llaman cool dino vienen tres colonias viene una en color como gris una en azul y una color verde y nos dice que es la de astronauta skate y rockstar y estas tienen un costo de 30 pesos cada uno por oferta de lanzamiento y ya en el folleto no las van a estar no la estaríamos vendiendo ya al público en 50 pesitos entonces una buena opción para adquirirlas en menor costo y pues esto sería todo espero que te haya gustado me dejes tu pulgar arriba algo en los comentarios y nos vemos hasta el próximo vídeo se me cuidan bye bye